¡Suscríbete al canal! 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 mañana. Que triste. Yo debería estar dormida todavía a esa hora, considerando que me dormí noche. Güey, tú no duermes, porque no somos güeyes. Bueno. Bueno. Se puede considerar que se revisa ojos un momento. Uy, me pestañeé nada más. Me pestañeé cabra lenta. Y sale como Ariel ahí con las guineñas. Ándale. Yo así quiero salir de mañana. Igual con la misma cara pendeja de sirenito. Déjate crecer el cabello y piensa en cosas románticas o cosas que te hagan feliz y bájate en la cara de pendejo. La canción de Catamar y demás. Exacto. Ah. Es que el Chirigwey es lo único que me hace feliz hoy en día. Ay. Aparte de mi falta de... ¡No tengo escudo todavía! Ay, no. Ah, sí, es cierto. No me acordaba que lo perdíamos hace 10 meses en Vietnam, güey. Ay, cabrón. Ay, en Vietnam. ¿Y con... ¿Cómo se llama esta cosa? ¡No te caigas! No me acuerdo. Si fue con Dodongo, fue con Bolvaguea. ¿Con Bolvaguea? Aunque los dos son en el mismo lugar, así que pues, X. Bueno, es lo mismo. No, no va a faltar el vato Corrijo. No, son en el mismo lugar. Dodongo es en la cueva de los Dodongos y en Bolvaguea es en el... En la cueva de Bolvaguea. Ah. Neta. Oh, no. Ok. Oh, no. Oh, no. Al Chirigwey le voy a hacer un montaje a nuestro escudo, güey. Lo único positivo en su vida. Positivo que después fue negativo. Piche video en honor a él. En honor a mi escudo. Chirigwey. Bueno, también me acuerdo que este fue el primer área que pasé, nada más para ver si jaraba el emulador. Sí, yo también lo recuerdo. Yo ni me acu... Eso sí, no recuerdo de qué rayos hablábamos cuando jugué esta parte. Tampoco. Creo que fue de todo y de nada, la verdad. Con acostumbre. ¡Eh! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿A poco te pones un enemigo? Sí. ¿Qué pido? Hasta el hielo es tu enemigo en este juego. Nadie te quiere. ¡Como la vida real! ¡Ah! Ahora le p... ¡Ah! ¿Me permites, pinche c... Se rompeó, eh? Yo no me rompí. ¡Ay, sí! ¡Como no! La excusa que le decimos a nuestras mamás de que es que se rompió solo, yo no fui. ¡Ándale! La excusa que le ponen todos los vaquitos cuando se rompe su Xbox, güey. ¡De! Pero, al chile, esa sí es la única cosa que sí puedo creer. ¿Qué? Que los niños vayan de aquí, mamá, se rompió el Xbox. Ah, se rompió solo, seguramente. ¡Sí, se rompió solo! ¡Esas madres se rompen solas! ¡No me dejarás mentir! Bueno, eso es cierto. Sí, gente, para los que no sepan, hemos estado como... Eh... Hemos pasado por dos Xbox 360 en estos días, desde este pinche mes. Los dos se han jodido. Los dos. Casi inmediatamente. Cuando creíamos que ya estaban funcionando, y de hecho, ya estaba uno funcional. El único problema es que después le salió la raya de la muerte. Sí, o sea, eso ya era para que... Unos días después de que le pasó eso, salió el error 82. Dije, ni pedo, me compro otro pinche Xbox 360. Consiguió un abratillo, que nada más tenía el error de las tres pinches luces rojas, y yo dije, ok, pues se puede arreglar, pinche error de las luces rojas. Le arreglé el error de las luces rojas, e inmediatamente... Error 82, chingada, tu padre. Y, pues, ni modo. O sea, ¿no fueron las esperanzas de tener un mundo mejor? ¿No fueron las esperanzas de poder jugar Sonic 06? ¿Dónde está la última pinche cosa? No lo sé. Ah, ya la vi. Ya la hice porque yo no. Ya, ya lo vi. No confía en mí. Oh. Ni que pedo, deja de laguear. Que el agua rinó todo. Ah, mira, ya no. Ah, contradíceme, maldito juego. Ay, también me pasó a dudas. Siento tu dolor. Jale, pinche cosa. Pero se me preguntan cuándo tenía las fechas de fuego. Me acordé que es hasta acabar el pinche templo del agua. Y aquí es cuando más lo necesitas porque... Hasta el final te las dan. Zelda. Aparte porque Miyamoto le produce una buena idea. ¡Chingas a tu! ¡Me cagan esos pinches vampiros! ¡Ven! ¡Ven, pinche cosa! Ellos ponen el reemplazo de su bote en Pokémon. No podrán escapar de esto. No podrán escapar. No escaparán. No dejaré a ningún gusano con vida. ¡Me, me haganlo! ¿Qué haces, quieto? ¿No ves que te quiero matar? Y ahorita la cosa. ¡Te forman al alquimis! ¡Alquimia! ¡Várala! ¡Várala, pinche cosa! ¡Y no se murió! Sí, sí se murió. ¡Sobrevivió! Se murió para si tardó un ratito. Ya nadie está volviendo a buscarlo así. ¡Navi, me permites, chingada! Y no viene... ¡No te permito nada! ¡Vájala, Navi! Como el alcalde, ¿ve? Mataste a tu apropiada. ¿Quieres cobrar otra vez? ¡Estupidada! ¡Echa el caldera a la mamá! ¡Ricardo Anaya, sí, güey! ¡Ay, Dios! Más o menos, pero no hemos dado las cartulinas. Apenas te iba a decir, ¿por qué no podemos tener a Peludito como candidato? Pero la verdad es que sí lo tenemos. Quiere mochar manos. Sí, güey, quiere mochar manos. ¡Hincheo a toda la montaña! ¡Por su propiedad! ¡Ándale! Oye, si felicitan a la montaña, si lo hicimos de aquí, chinche, ¿verdad? Y vamos en saltadilla, güey. ¡Ah! Salvo que aquí las chicas sobrepoderosas se dedicaron a otras cosas, güey. No a salvar el crimen. ¡A salvar el crimen, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, pues está bien, eh! ¡Madre! Las chicas sobrepoderosas del narco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayudan a las fuerzas del mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chingas a tomar el caldo de guardar los botes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es este, verdad? No, era este. El de la llama. Verso una ala, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué no me dices? ¿Te dijera este? Sí, el de la llama. Es que esa es una llama. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ya puede rescatar los flamos. Me voy a volver a pasar lo que me pasó hace mucho con esta chiquito, güey. ¿Qué? Abrí, quita el hielo, güey. Y en lugar de abrir el cofre, nada más me fui. O sea, yo creí que ya lo había abierto y nada. No vale, quita el cofre. Y ando como una hora. No me acuerdo que este nivel fuera tan difícil. ¿Por qué no encuentro el último que me falta? Y lo me acordé. ¡Ah, el mapa! ¡Es el mapa, es el mapa! ¡Fuego Azul! Lama, bebé, trademark. Trademark. ¡Otra vez, Fuego Azul! No, que van a pasar pinche... A ver si Inuyasha. Bueno, sí, de hecho van a pasar Inuyasha en Cartoon Network. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¡Ah! Van a pasar Inuyasha. Realme y medio. ¿Se acuerda que el Captor es Pokémon y Digimon? Ah, ¿ya van a pasar Randy y medio en Cartoon Network? Sí. Oh my god. Pero por ahí de las pinches 3 de la mañana en Toonami. Ah, qué chiste. Bueno, no a las 3 de la mañana, no sé, se acabo de olvidar el pinche horario, wey. Pero sí chequeé que Mayen había compartido que lo iban a pasar todo eso en Toonami. Ah, qué padre, ojalá hiciste verdad, porque creo que hace mucho también había visto esa anuncio de que iban a pasar también eso. Y no lo pusieron. No, porque me han dicho que era como que broma el día de los inocentes o no sé qué demonios. Ah, pues a lo mejor de ahí sacó la imagen. Puede ser, pero sí me gustaría volver a saber otra vez. ¿Y tú? Es que... Vas a pecar la mía. Es que no me gusta barro en internet porque lo tienes que ver por partes y luego los episodios ya no los encuentras. No, más que nada es eso, porque muchos de los canales que subían series completas ya los tumbó YouTube. Anime. Por eso no terminé de ver Pat Labour en español. Pat Labour. Sí, a mí me encanta esa serie. Pero que esa no sí tuvo final aquí. Sí tuvo final y también se hizo con las películas. Pero ese canal donde lo estaba viendo tenía todos los capítulos completos, incluso los ovas. Pero YouTube lo tumbó y no lo pudo terminar de ver. Ahora, también me entraban ganas de ver Shaman King completo y estoy siempre muy segura de que si empiezo a verlo en YouTube, van a tirar la cuenta. Le pídéselo a Fer. Fer tiene el Shaman King completo. Pero yo no tengo lector de DVD. Mamá se ríe. ¡Mamá! ¡No te ríes de mi infortunio! Mamá se ríe de tu pobreza. ¡Ya sé! ¡Di que morra pobre! Pobreza compartida. Pobreza dividida entre los dos. De los cuatro güey. Los cuatro son igual de jodidos. Jodidos los cuatro. Vamos a ser pobres, vamos a ser pobres, pobres los cuatro. Todos vienen hambriados. Y cazábamos un gato. Y nos comemos un gato. Y nos quedan dos gatos Che que es la madre Que? En el que nos cuentan es que posquele a estos gatos estos desgastos Les damos mucho amor y los ponemos gorditos Al chido En el que nos cuentan es que hmmm si hmmm nos dan mucho amor Y nos ponemos gorditos Nosotros nos ponemos gorditos junto con los gatos Para que no se sientan mal También fíjate Pichas cosas Ahora, ¿qué hay? Señor de cutría ¿Qué es el amor? Es una reacción química que dura dos meses Pendejo ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué falla? Quiero que esa reacción me dure más de los dos meses Bueno, la verdad a mí sí me dura, pero pues Ay, cosas de la vida Digo, al menos así no estaría en depresión No, sí estaría en depresión Pero no perpetuo Pero supuestamente cuando se te baja ese pedo Si te quedas como que Pero si duro dos meses ¿Qué pasa si eres los dos meses más felices de mi vida? Ok Buscaría prolongarlos, eso sí, pero ¿Cómo que? ¡Llága, pinche! ¡Eso! ¡Mira! ¿Bien? David Ok, no Siempre están tus amigos, David ¿Quién es David? No conoces a ningún pinche David No tengo el placer ¡Qué bueno! Me va a matar ¿Quién es David? Son mis amigos, güey David, si estás viendo este video, fuck you Es mi forma de decir encantado de conocerte Sí, como a todos los amigos que conocen Te invito unas buenas hamburguesas Al vapor Al vapor A huevo, huevo A huevos, sí, a huevo Que sí, pues como más Ni quisiera al vapor, si no, no son las chides Pero el pan se va a hacer masacote si es al vapor Es un pinche pan inmasacoteable, güey Inmasacoteable Inmasacoteable Órale, güey, órale Es todo lo que batalló mi cerebro en procesar esas palabras Para que no se trabara Sí, 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 escuché que lo procesaras así De cuenta sonó, soné como un Playstation 4 cuando sufre leyendo un disco De que se zurra Como los primeros Playstation Pros que sacaron Playstation 4 Pros Ajá Vi un video de que un vato se da cuenta que Nomás, se veían bien padres juegos Y que el vato se va subiendo de que Oh, que este es el nuevo Playstation Pro Que lo puedo comprar Y que quién sabe qué, día uno Lo prendió todo tranquilo El play jalando Puso un disco Y se da cuenta que tenía un pinche jet ahí a punto de volar En su pinche cuarto Uy Y lo toqué What the fuck What the fuck Como tú con tu laptop Nomás, mira, tú saca la cuarta No Entonces, podríamos decir que con el efecto de sonido de esa cosa Podríamos ponerle de fondo Mira, a mí, a mí La cortadora de despedida es que se va volando El chile ¿Es lo que te dicen? ¿A mi laptop? Sí ¿El pinche ruido que hace? Ajá Haz de cuenta, ese es el mismo ruido Pero usando el Keyoken por 10 Nomás Tanto así Hasta gritando la compu ¿Qué? ¡Coco! ¿Qué pedo? Grita Goku ya con eso ¿No querías? Me acordé chingado de que Me estaba en un camión cuando iba subiendo gente ayer, güey ¿De qué? Que estaba en pinche en el camión cuando venía de regreso de la... No, no, ayer, el lunes Está en pinche en el camión cuando venía de regreso de la facultad Ajá Y si ya sube, sube gente y uno va a ser aquí ¡Ya basta, Freezer! ¿Y el del camión qué dijo? Nada Obviamente no lo grité Pero le dijiste en tu mente Sí ¡Un wolfo bonito! Bueno, estos días sí lo voy a hacer Lo voy a gritar ¡Ya basta, Freezer! Niño, quiero un wolfo de mascota Consíbelo ¡Ya, pinche wolfo! Ya, deja de estar corriendo Te quiero pelear ¡Alquimia! Pinche wolfo está quemando, güey, qué pedo Es que el wolfo también siente El wolfo también tiene sentimientos ¡Woo, mojitos! Y tú lo mataste Y tú lo mataste Sí, es lo que hago con las cosas que tienen sentimientos ¡No, como a mí! Más o menos Bueno, a ti no No, porque tú me das de comer Ajá, ajá, ok No te creas Y yo dije, ok Ahora sé lo que significó para ti Las bototas Y bueno, pues ahora sí Después de haber adquirido esta... Esta pesadeza en nuestra vida Creo que ya podemos Este gran peso Así es Ya podemos dejar este capítulo por este momento No sé cuánto tiempo se hizo Pero ya has hecho lo que se puede Te valió madre, güey Eh, más o menos Pues, como que esperamos que les haya gustado Si fue así Denle like, compártelo Ponganle favoritos Suscríbanse Si no son suscritos Y pues, para más historias todas Pender turbadas No sé Pender turbadas Sí, así pues Aquí les vamos a comentar Historias pender turbadas No sé Ya basta Aquí de